¿Cuál es la maniobra más mediática y chauvinista con el fin de desacreditar el papel fundamental que han ido a jugar los médicos cubanos en la gran cantidad de países que hoy están que superan las 100 naciones? Que es básico y fundamental, prestar ayuda médica desinteresada, profundamente humanista como el principio martiano de la medicina. En ningún momento nos hemos mezclado en asuntos políticos ni de otras índoles, ni en ningún tipo de asunto interno de esos países. Sencillamente nuestra misión fundamental ha sido y será siempre brindar ayuda médica a esos pueblos. Realmente es una injusticia lo que se está cometiendo en este momento actualmente porque los médicos cubanos lo único que han hecho es llevar salud a todos aquellos lugares intrincados de Bolivia. Los médicos cubanos todos tienen una cosa que lo caracteriza, que son personas que llevan amor, paz y humanidad, el sentido de humanidad a todos los pueblos del mundo. De todo donde ellos brindan este apoyo solidario y este servicio necesario a todos los pueblos en el mundo. Estoy repudiando esas agresiones que siempre tienen contra nuestros colaboradores cubanos, que son injustas porque ellos van a esos pueblos hermanos a brindar de nuestra solidaridad, nuestro humanismo. Vemos que la mano oscura está sobre nuestro país. Esas son todas las malas intencionadas opiniones que se tejen alrededor de los médicos cubanos en los diferentes países del mundo. Para nadie es un secreto que Cuba tiene un gran ejército, pero es un gran ejército de batas blancas que lo único que ha hecho es diseminar su solidaridad por todo el mundo, llevar la atención médica gratuita y, por supuesto, ayudar a todos los pueblos, no solo con la parte que tiene que ver con la salud pública, sino con los valores humanos, la recuperación, la rehabilitación de esas personas y su inserción dentro de la sociedad.